No me des un beso más Que tu boca está marchita Has pecado y pecarás Es tu signo de afrodita No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado Yo perdono tu pecado Pues también tengo los míos Pero pienso en tu pasado Y en el alma me lafrí No me des un beso más Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Yo perdono tu pecado Pues también tengo los míos Pero pienso en el alma me lafrí No me des un beso más Que me siento envenenado Que me siento envenenado Si me vuelves a besar Sé que me has de contagiar Con tu maldito pasado No me des un beso más No me des un beso más No me des un beso más No me desunos más